Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad, y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, cuatro conductas que están a punto de matar tu relación, siete cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación, y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja. MOA, una revista de Marta de Baile. Hoy transmitiendo en vivo, desde la XEW, la voz de la América Latina, presentamos los fíercoles de Siempre en Domingo. Siempre, siempre, siempre en Domingo. Con las estrellas de ayer y hoy. Siempre, siempre, siempre en Domingo. Hoy, nuestro invitado especial. Kinky. Miércoles de Siempre en Domingo. Con Marta de Baile. ¡Comenzamos! Miércoles de Siempre en Domingo. ¡Comenzamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a dejar que mi sudor escubra con un brillo por toda mi ropa. Voy a moverme hasta gastar los pies. Voy a moverme hasta el amanecer. Voy a moverme. Voy a moverme. Voy a moverme hasta el amanecer. Voy a moverme hasta el amanecer. Voy a moverme. Voy a moverme hasta gotear. Voy a dejar que mi sudor escubra con un brillo por toda mi ropa. Voy a moverme hasta gastar los pies. Voy a moverme hasta el amanecer. Voy a moverme hasta desaparecer. Voy a moverme hasta el amanecer. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La historia es una muy, muy, muy buena historia. Fíjense bien lo que les voy a contar. Pásate en medio, Marta, para que haya luz, a tu foco de luz ahí en medio de los muchachos. ¿Dónde está la luz? A ver, ahí les va. Ahí es donde está el guapo de Gil. Han estado en Coachella, pero Bumbershot, Austin City Limits, El Central Park Summer Stage, Outside Lands, Bang Music Festival, Voodoo Festival, Rock al Parque, Personal Fest, Pal Norte, Corona Music Fest y Aldebaile Mangas Musical Fest próximamente. En Berlín. En Berlín. Ahora, han estado con The Flaming Lips, Cake, Modest House, Shakira, Nora Jones, Vasco Rossi, Marta Debaile y Rebebe Mangas en la Auditoria Nacional también. Y no es por intrigar, Rebeca. Necesito música cardíaca para lo que voy a decir ahorita. La información que se me acaba de dar, dicen que este álbum, Nada Male Más Que Tú, se han presentado dos sencillos, el que acaban de escuchar, que se llama Desaparecer y Te Vas. En cuyo video están acompañados por Ana Claudia Talancón. Yo nada más te pregunto, Rebeca, ¿tú recibiste una llamada? Un mail, un mail que dijese, un mail que dijese, un mail que dijese, oye Marta, ahora que estás haciendo ejercicio y te ves más joven, ¿podrías ser de la generación de Kinky? Claro, ¿no? ¿Podrías pertenecer a ese videoclip? Claro, oye, en uno Ana Claudia, en otro tú. Totalmente. Un triso mejor. Queremos una explicación, exacto, queremos una explicación. ¿Por qué Ana Claudia en los dos videos? No, al contrario. ¿Les cobró más barato? Le digo que va a ser trisum ahora. Contesta Gil, ¿por qué Ana Claudia Talancón está en los dos videos? Está en uno nada más, es que no traes los lentes. Ya me está diciendo Ruca. No, 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 no. ¿Cuál está? En el de Te Vas. En el de Te Vas solamente. Exactamente. ¿Y en el de Desaparecer dónde está? Desapareció. Y dime una cosa, el de Desaparecer, ¿ya lo hicieron? Ya, ya, en realidad fue. O sea, ¿ya no hay oportunidad? No, pero vienen más videos. Ok. Vienen más videos. Ahora, les tengo que contar otra cosa. La del peso. El día de hoy, digo, el día de ayer pusimos, abrimos el programa con la canción del peso, porque venían ustedes el día de hoy. Dame la mano Gil, va a ser muy fuerte. La señora Rebeca Mangas, que la ven ahí parada. Es que Gil es de nuevo ingreso. Bueno, no importa. Gil, la señora Rebeca Mangas, que está ahí parada, ya empezó con menopausia. ¿Sí? Tiene bochornos. Sí, sí. Bochornos, rodillas a calamaradas. Ya se le presenta que al día 60, luego pasan 44 días, así. Sí, ya estamos en ese plan. No importa. Y ayer, ayer, dijo, Kinky es de mi época. Agarra, agarra. Un hijo no lo dijo ayer. Dijo, hija, si Kinky es de nuestra época. Le dije, perdón, hija. Kinky no nació cuando nació Donna Summer. O sea, ahorita les digo, oigan, ¿alguna vez estuvieron en el simple domingo? Exacto. Oye, ¿no es en serio? Éramos muy chiquitos. ¿Y cómo fue cuando tocaron con Neil Diamond? Oye, pero es 90, son 90. No es cierto. Dos mil, dos. En el 98 se juntaron. Pues yo no sé de dónde viene ese informe. Bueno, dos años después. A ver, explica. Se está confundiendo con el tri. Exacto. Noventa y nueve. Hija, nada más te sigues aventando, sos. Noventa y nueve, noventa y nueve. ¿Le puedes explicar, por favor? Te lo suplico, mi queridísimo Ulises. No, perdón. Omar. Omar. ¿Le explicas a Rebeca la historia de Kinky? Pues mira, la banda surgió en mil novecientos noventa y nueve. Noventa y nueve. ¿De entrada? Noventa y ocho sube a noventa y nueve. ¿Más o menos? No, porque ahí hay, o sea, en un año eres mayor de edad y no puedes entrar. Es que yo tengo perdida esa generación. Yo me quedé como en la juventud, de los noventas a los dos miles. Hija, tú te quedaste en Neil Diamond. Ahí me quedé. No, pero ellos es él en noventa y nueve. A mí me gusta, a mí me gusta, es que a mí me gusta ser de tu época, en realidad. ¿Sí? Cuéntame, sí, cuenta mucho. Omar, cuenta la historia. No, pues tenemos diecisiete años, ¿no? Diecisiete años, este, cada uno de los integrantes, ¿verdad? O sea, no, diecisiete años, el noventa y nueve, dos mil, más o menos empezamos. A lo mejor te acuerdas, pero ya que... Yo también tenía diecisiete, pero de carrera, en televisión. No, claro. No, pues es nuestro séptimo disco, este, ¿no? En diecisiete años. Yo después de estar bailando timbiriche, me seguí con Quinti. Te seguiste con Quinti. Yo nada más digo eso. Regresando del corte más del disco, nada más vale que tú. Nada más vale que tú. Regresando del corte más del disco, que se compra con un solo beso. Eres en vivo y está Quinti en el estudio. Este es el sexto álbum de estudio, ¿no? El sexto álbum de estudio. El sexto álbum de estudio. Sí. Con el sexto álbum de estudio y luego... Sí, concéntrate, hijo, con tus números, con tu crono. Es el número seis en el estudio. Exacto, exacto. El número siete... Fue el MTV Unplugged. En la carrera de El Grupo, ¿verdad? Es como sensual erótico, ¿verdad? ¿De dónde es el del sombrero? O sea, ¿no te puedo conocer los ojos? Claro. ¡Qué chicas cagadas, ¿verdad? ¡Ay, mira sus ojitos negros! Cielito lindo. Oigan, bueno, este es... Nada vale más que tú. Ahora, hay algo bien cool de este disco de Kinky y está padre que le explican a todos sus fans cómo funciona, cómo se encuentran con esta gente, cómo lo solicitan, cómo lo contratan, cómo resulta que ubican perfecto la película La La Land. Bueno, pues, Justin Moskiewicz es un ingeniero de sonido que ha trabajado en muchas películas como Warcraft, como La La Land, y también en Birdman. Y Tony Hofer, que ha trabajado con Beck, con The Pitch Mode, con The Cooks, ellos trabajaron en este nuevo disco. ¿Cómo sucede eso? Así es. Bueno, Justin es muy amigo nuestro. Ay, ahora muy internacional, ¿no? O sea, de Monterrey pa'l mundo, ¿no? No, es peruano. Es peruano, peruano. A ver. Es peruano. A ver, entonces. Sí, lo conocí en mi casa. ¿Cómo? Él llegó a venderse una pizza. Sí, él llegó con una amiga de él. Ajá. Y ya nos hicimos amigos. Después de varios años ya empezamos a trabajar juntos. Pero primero ahí sí fue cuestión de amistad. Y le dijiste, échanos la mano. Échanos la mano, tenemos que mezclar el disco, no tenemos tanta lana. Y se lo aventó. No, ¿ya en serio? No, en serio, en serio. Fue que él trabajó con nosotros en el on-plug también. Parte del equipo de producción, tanto de MTV como el nuestro. Nos pusimos de acuerdo y escogimos el equipo. Y él fue el que estuvo a cargo de la ingeniería. Y ya, pero sí era amigo nuestro, ¿no? Y Tony, pues teníamos ganas de trabajar con él. A él literalmente no lo hemos conocido en persona. Todo fue en la distancia. ¿Dónde estaba él? Él estaba ahí en Los Ángeles, pero nos enviamos todo vía correo y vía. Esta electrónica. Y funcionó perfecto también. Ahora me vale. Es que ya sabes, somos como bien borbosos en este programa. O sea, ¿quién hace la llamada y cómo es? Hello, Tony. My name is Gil. I am from Mexico. I am from Kinky. No. Mi gente. Mi gente, le habla a su gente. Ok. Ok. Ahí sí fue como el protocolo, ¿no? De los managers nos sacan, se ponen de acuerdo. We would like to explore the possibility. Pero teníamos ganas de trabajar con él desde el anterior disco estudio. Por tiempos no pudimos. Y ahora, como tuvimos el lujo de darnos dos años para componer, producir, grabar, rearreglar y mezclar, tuvimos la oportunidad de mezclar medio disco con él. Ahora, para los que no tienen ni idea cómo funciona el mundo de la música, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes sepan porque son muy jóvenes, pero había un gran ingeniero de sonido con que trabajaba mucho Quincy Jones y Michael Jackson y en su momento hasta Luis Miguel, que era Bruce Weedin. Y que te mezclara Bruce Weedin era un súper big deal porque tu disco iba a sonar totalmente diferente. O sea, trabajar con gente de este nivel, ¿qué diferencia hace en un disco como Nada Vale Más Que Tú? Pues amplía el espectro musical, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, cuando Tony nos mandaba las mezclas de vuelta, ¿no? O sea, le mandábamos como lo que habíamos grabado, un poquito el approach que teníamos nosotros de cómo queríamos que sonara, pero luego él le mete la galletita de sus aparatos, le mete su gusto personal, expande los sonidos, te regresa la mezcla y sí te quedas... ¡Wow! O sea, por ejemplo, el bajo aquí no suena bien, le voy a bajar un poquito. Aquí muy bien la guitarra, le voy a subir más. Exacto, pero ya cuestiones de frecuencias. Le voy a meter un audiotone. Cuestiones de frecuencias. Autotune. Es que somos de los cincuentas. Audiotone, audiotone, autotune. Bueno, ¿cuál es la siguiente que nos van a tocar? Te vas. ¿Qué te vas? Me voy. Yo te quería. Faltaba más. Esto es Kiki en W Radio. ¡Bravo! Prometí cuidarte más Que a mis ojos en la luz Y ahora me ignoras Me ignoras Como si en un solo parpadeo Desapareciera toda nuestra historia Historia Y ahora te vas Y ahora te vas Y me dejas bailando solo Y completa oscuridad Ahora te vas Y ahora te vas Y me dejas bailando solo Y completa oscuridad Oh, 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 oh Los corazones rotos Los corazones rotos Oh, 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 oh Los corazones rotos, los corazones rotos, los corazones rotos en la pista se vuelven a pegar, dime. Guardé como un tesoro nuestros textos y videos en la memoria, memoria. Y el emoji que te envía al final, una cara en llanto, nunca tuvo duda, paloma, paloma. Y ahora te vas, y ahora te vas, y me dejas bailando solo, incompleta oscuridad. Ahora te vas, y ahora te vas, y me dejas bailando solo, incompleta oscuridad. Los corazones rotos, los corazones rotos. Oh, 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 los corazones rotos, los corazones rotos. Oh, 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 los corazones rotos, los corazones rotos. Oh, 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 los corazones rotos, los corazones rotos. Los corazones rotos en la pista se vuelven a pegar. ¿Y cómo está ese público presente? Vamos, no me dejen bailando solo, muchachos ¡Vamos, listos! ¡Vamos, listos! A ver, ¿entonces cómo bailaban 15 años? ¡Vámonos! ¡Dímelo! ¿Quién se la sabe por acá? ¡Esta es una gran américa Silvina, Isma! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? Ya ahora te vas Ya ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Ya ahora te vas Ya ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Y ahora te vas, y ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Y ahora te vas, y ahora te vas Y me dejas bailando solo en completa oscuridad Y ahora te vas Eso sí siento que es como me doy a Ana Sommer ¿Verdad que tiene el rollo Luke J. Scott? Mucho, mucho disco ¿Verdad que sí? Sí, mucho disco, mucho disco ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tenemos otro disgusto a continuación ¿Qué dicen? Tenemos otro problema, te lo juro Mucho problema, son de aquí Resulta ser que la canción, acento en la U No fueron invitadas tampoco, ¿eh? Hay una rapera chilena No ¿No es mexicana? No es de W Radio Nosotros tuvimos un concurso de rap Y yo gané y lo hice muy bien Yo no lo hice muy bien Sí, muy bien A ver, a ver, a ver, rapea Pero te podemos, puedes darles una probadita De cómo rapeaste No, porque ¿dónde está ese audio? No, que te lo suelten ahorita Ay, sí, ya no me lo sé de memoria El caso es que está Mariel Mariel Que es una rapera chilena Así es ¿Y esa también era tu amiga Y fue a tu casa a visitarte? También No, en realidad a esa la busqué yo Ajá Este, había una canción que, bueno, hay una canción que se llama Los bajos suenan en mi pecho ¿No? Cuando retumba el bajo muy fuerte en un lugar El bajo es el mejor instrumento, by the way Ajá Este, y nada, la buscamos para Coincidiamos en algunos festivales Y la buscamos para que cantara con nosotros en vivo Sí Después de tener como una relación larga Ya, este, la invitamos a A subirse a este tema con nosotros Que se llama ¿Y lo? Acento en la U ¿Y lo hizo bien? Muy bien Muy, muy bien Así de Aquí la traemos grabada Porque no, 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 no la pudimos traer de chile ¡Ah, mira! Ay, faltaba más ¿Dónde está la letra de la canción? No, no es cierto, ¿eh? Ahorita te la sacamos A ver, yo quiero un solito de bajo A ver si está Como un, como un, como un slap Echate un slap, una, una sensualidad Dale un beat Oye, espera Ahí está Ah, sí, oye Necesitamos volumen aquí, chicos Súbenle a todos Súbenle a todos los instrumentos Pues no da, no da, no da La batería no se oye bien No, no da Bájale a la retroalimentación y súbanle Ajá, bájenle a los micros y súbanle a esto, por favor Por favor El señor está tocando a ciegas A ver, no, no se oye Bueno, es que también cómprate algo, hijo Ahí vas a comprarlo, te pito Y quieres que suene bien O sea, qué es eso Hay que ir a buenos estudios también, ¿verdad? A ver Sí, es que nos estás dejando en mal, hija Súbanle a la batería ¿Eso es todo lo que da? Ok, bajo, exacto Ahí está, miren el pecho El bajo en el pecho Yo, baby, yo Ok, entonces Improvisa Ya lo voy a estar chacoteando ¿Vivías en Queens? Sí, vivía en Queens No, ahora lo hace No, Long Island No, Long Island Oye Bueno Que te hagan un beat y lo hace Cero lo voy a hacer No, sí lo voy a hacer Cero lo voy a hacer Más Échatela, venga No me lo sé Ay, inventa Entonces ustedes Síganme a mí Viene una mansión De lo más elegante Y le dije al taxista Más bien Hacer a hip hop A heavy A heavy A heavy A heavy A hip hop You don't stop Baby to the bang bang boogie ¿Qué? Eso Ok, esto es Haciendo el labo Y es Kiki ¡Haciendo el labo! Y un toque largo a una juca Me llevan al lugar del que no quiero volver nunca En tu nuca, un tatuaje No entiendo qué dices este en otro lenguaje Sutra y Kama Kama Empiezan a saltarte poco a poco las escamas Calma, calma, calma Que si te hago cosas malas se te limpia el karma Tírate, 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 tírate al piso La melodía de mi flota es un hechizo Muévete más como ser gente Como solo sabes hacerlo tú Y le borraste al tabú el acento en la U Le borraste al tabú el acento en la U Le borraste al tabú el acento en la U Y le borraste al tabú el acento en la U Y un toque largo a una juca Me llevan al lugar del que no quiero volver nunca Noto en tu cuarto una vieja foto Camiseta y pantalones rotas Haciendo yoga en flor de loto Así que ven, tírate de nuevo justo junto a mí Muéstrame las posiciones más complejas Las que solo se hacen en pareja Y enredarnos hasta las orejas Con un tercer ojo muy rojo entre cejas Tírate, 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 tírate al piso La melodía de mi flota es un hechizo Muévete más como serpiente en duda Como solo sabes hacerlo tú Muéstrame las posiciones más complejas Y le borraste al tabú el acento en la U Le borraste al tabú el acento en la U Le borraste al tabú el acento en la U Le borraste al tabú el acento en la U Ya, ven y tírate de nuevo justo junto a mí, entre mí, se pasa libre Cama, cama, dulce tabú, cama, dulce tabú, sabes hacerlo tú Te dibujo una S sobre la alfombra Marco la pared con las curvas de mi sombra Mírame a los ojos como trancel, mírame a los ojos como trancel Mírame a los ojos como trancel, como solo sabes hacerlo tú Le borraste a tabú el acento en la U Le borraste a tabú el acento en la U Le borraste a tabú el acento en la U Le borraste a tabú el acento en la U Tírate de nuevo justo junto a mí, entre mí Se pasa libre Cama, cama, dulce tabú, cama, dulce tabú Sabes hacerlo tú Ritual a mi manera Se las voy a dar yo porque no estoy seguro que les pueda yo hacer este examen sorpresa A ver Omar, ¿Dónde vas a estar el 26 de agosto? En Monterrey, Nuevo León Muy bien En Monterrey, Nuevo León En Monterrey, Nuevo León ¿En qué evento? ¿En? Muy bien Ok, ¿Dónde van a estar el 20 y 21 de octubre? 20 y 21 de octubre Kentucky, Kentucky, USA No, van a estar en la coordenada en Guadalajara, 20 y 21 En Carpastos, en la Ciudad de México, el 9 de septiembre Y luego gira en Estados Unidos en septiembre Y empiezan en Wisconsin, Chicago, Atlanta, Houston Sí, no empiezas en Chicago, no empiezas en Wisconsin Mucho agarrada ¿Eh? Mucho agarras todos Ya, oigan A mí llévenme A mí llévenme, yo les canto Exacto Los están viendo en Facebook Live Los están viendo en Livestream.com.mx Este, esta nueva gira Todo, todo está en mi timeline En MartaDeBaile.com Y seguramente en las redes sociales de Kinky ¿Cuáles son sus redes sociales? Por favor En Kinky estamos diagonal Kinky Ajá Y todas las demás es arroba KinkyTheBand Kinky, ¿cómo? KinkyTheBand TheBand TheBand O sea, la banda KinkyMusic.com TheBand Oigan, es que yo ya no quiero platicar Les digo una cosa Para ese rap de la chilena te lo hubiera hecho yo, de veras Yo pensé que era una cosa tipo de Kimi Nash ¿Los tres o qué? Pues, o sea A Chile Hay mejores O sea, pues estuvo así de Déjame, déjame, baby El acento está en la U Míralo, míralo, nene ¿Qué es eso? Si lo traes Yo pensé que iba a ser Si lo traes Claro Y yo ni les hubiera cobrado ni nada Oigan, este Ya es la última rola que vamos a tener de Kinky El resto del disco Y en vivo Obviamente, este En concierto, en esta próxima gira Es hasta quemarnos Muy bien Aquí hay menores de edad ¿Por qué no nos explicas de qué trata esta canción? ¿Hasta quemarnos? Hasta quemarnos Pues cuando uno sale a bailar, ¿no? En la noche Más que nada Y, este Se convierte en madrugada Se convierte en día Y uno sigue baile y baile Sí Entonces uno baila hasta quemarse, ¿no? Ok ¿Ya entendieron, niños? ¿Cómo es? Muy fácil Es una cuestión de bailar Nada más Es una cuestión de baile Sexo, drogas y rock and roll Cero sexo y cero drogas Ustedes son menores de edad No queremos que hagan eso Muchas gracias, chicos Un placer tenerlos acá Ahorita nos tomamos Como la foto oficial con Kinky Toda la suerte Un placer tenerlos en el estudio Esto es Kinky ¡Bravo! En W Radio ¡Hasta quemarnos! ¡Bravo! Bailar hasta quemarnos Bailemos hasta quemarnos Y conducimos sobre otra madrugada Más rápido que la razón Y aunque el sol nos pegue en la cara La noche hace palpitar el corazón Bailar hasta quemarnos Bailemos hasta quemarnos Bailar hasta quemarnos Bailar hasta quemarnos Bailemos hasta quemarnos Bailar La risa se convierte en carcajada Tu lipstick ya perdió el color Y me convence de hacer otra pendejada Algo en tu mirada me da el valor Bailar hasta quemarnos Bailar hasta quemarnos Bailemos hasta quemarnos Bailar hasta quemarnos Bailar hasta quemarnos Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.